Vamos a la gente, ¿y dónde está el gigante? 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como sí, sé como sí, más chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No les bajamos más nunca